Luego de presentarse un derrumbe en el punto conocido como el 6, en la vía que desde Quito conduce a Medellín, y ante la insistencia de viajeros de querer atravesar sin precaución los escombros, el director de envías en el departamento del Chocó hace un llamado a la prudencia. Quiero hacer un llamado a atención a la gente, nosotros estamos coordinando con policía de carreteras, con la interventoría, con el contratista y con el ejército, para que por favor, mientras estemos trabajando en el derrumbe, no se acerquen a la zona, no queremos que, como digo, el talud está inestable, que nos presente un derrumbe mayor y nos puede acarrear vidas humanas. Producto del movimiento de masa terrestre, ya se encuentran obreros y maquinaria trabajando en la vía, al punto de haber logrado dar paso restringido para evacuar el represamiento de vehículos y pasajeros. Bueno, lo primero era evacuar los vehículos que teníamos represados allá, ya lo estamos logrando, vamos a hacer una evaluación con la interventoría y con los especialistas para ver qué medidas tomamos, pero lo principal era evacuar los vehículos que teníamos represados. También se hace un llamado a quienes desean recorrer las vías del Chocó y otras a nivel nacional, a consultar la línea dispuesta por el INVIAS para conocer en tiempo real el estado de cada uno de los ejes carreteables de nuestro país. Pues desafortunadamente no hay un paso alterno en ese sitio, la única vía sería saliendo hacia Rizaralda, pero como te digo, nosotros tenemos equipo y maquinaria, es cuestión de tener paciencia y esperar a que nosotros atendamos el trabajo y demos paso, si bien sea provisional o definitivo en su momento. Tenemos personal en toda la vía, en el momento que detectemos o se presenta algún sitio de eso, nosotros procederemos a hacer las advertencias del orden. Doctor Chama, hay una estrategia que se implementó por parte del INVIAS a nivel nacional y es la consulta a través de los teléfonos, el numeral y un número muy especial para que la persona se encuentre en el estado de las vías. ¿Por qué no recordarles ese número, ese contacto para que se haga periódicamente esa consulta por parte de los vileros? Bueno, es el numeral 767, ahí podemos establecer cuál es el estado de cada vía, donde nosotros vamos a visitar no solo en el Chocó, sino a nivel nacional. Se espera que en las próximas horas se logre el restablecimiento de la vía 100% para que conductores y viajeros puedan llegar a sus destinos sin ningún contratiempo. Juan Gabriel Torres, CNC Noticias.